bueno estamos aquí con vengador vengador después de esa polémica lucha del final que nos puedes comentar al respecto mira este pues yo estaba noqueado por un vuelo que me aventó rion pero creo que fue una lucha muy bonita fue algo muy hermoso pero no nos ganaron bien los ruedos no nos ganaron bien y creo creo que se merece una revancha aquí la gente bonita de la piedad es una revancha vengador cuéntanos un poquito de ti de dónde eres yo soy de aquí de la piedad de la piedad michoacán este yo salí de la escuela guerra universal ya tengo ya voy para 10 años de luchador profesional y gracias a dios este y por lo que mencioné maestro por lo que aprendió de grandes luchadores porque me topó con gente grande este les ha aprendido algo y tengo algo de colmillo y gracias a dios este pues tengo calidad para luchar con gente profesional entonces tienes 10 años en cuanto a estar aquí en este mundo de la noche libre cómo es que tú llegas a ese mundo este pues yo empecé de boxeador empecé de boxeador yo llegué a boxear cuatro veces de las cuatro veces perdí una y pues creo que no hubo mucho apoyo aquí en la piedad hacia los boxeadores entonces este nace la idea de la escuela guerra universal entonces yo entré de ahí de pues entrenábamos juntos ahí estaba la escuela de box y lucha entonces pues entré a calarme me miraron cualidades y dijeron pues sabes que vamos a entrenar fui hasta guadalajara entrenar lucha olímpica grecorromana a aprender lo más lo más difícil de la lucha libre porque se puede decir que el tombly es lo más fácil pero lo más difícil de lucha grecorromana entre colegial este olímpica es lo más difícil y me quiero ir hasta guadalajara a aprenderlo y todo nació la idea de un padrino mío que me decía mi mascarita sagrada mi mascarita sagrada y ahí quedó y salió te dejas el box entras a la lucha libre tu familia cómo tomó esto pues fíjate que entré en una etapa en una etapa cuando mi papá acaba de fallecer acaba de fallecer este mamá estaba en una depresión grande y yo tomé esa decisión de entrar a los golpes porque sabes que busca alguien busca siempre a una persona o algo cuando está en depresión busca un medio para salir de esa depresión entonces yo tomé el box como pasatiempo para salir de la depresión pero cuando entré a la lucha libre pues fue algo para mí luego luego sentí que era el deporte mío sentí que era para mí a lo largo de esos 10 años que nos platicas que has estado en la lucha libre nos puedes comentar algunos campeonatos logros que has obtenido a lo largo de tu carrera si mira este obtuve la máscara de desastre negro de salamanca obtuve el campeonato de parejas del estado de guanajuato el campeonato crucero del estado de jalisco este el campeonato de parejas del estado aquí de michoacán este gané un torneo aéreo en irapuato fue torneo crucero aéreo este lo gané en irapuato este hasta ahorita son los logros más grandes y pues he conocido muchas partes de la república gracias a dios este me he topado con gente grande como lo es el señor mister águila el señor escorpio júnior este contra los maestros que es my flower polvo de estrellas he luchado con gente grande el señor engendro que fue uno de los personajes del torneo de cuatro caminos el señor centella con gente grande me he encontrado y pues bendito dios este siento que me ha ido muy bien en la lucha libre no nombras gente bastante bastante leyendo por así ponerlo podemos decirlo en cuanto a eso rivalidades que has tenido en lo largo de tu carrera cuál es la que nos podrías decir que es la que más te ha gustado llevar en el cuadrilatero pues fíjate que una de las rivalidades más grandes fue cuando la tuve contra el señor américa de salamanca este no sé qué controversia traiga entre el señor américa y el pantera no sé no me interesa son problemas de ellos pero el señor américa de salamanca este fue uno de los rivales que me hizo sentir como una persona chica ante él pero le demostré que traía escuela y me gané el respeto de ese señor este y ahorita la rivalidad más fuerte que traigo es con orión tenemos una rivalidad fuerte pero orión para mí no significa mucho trae físico es excelente luchador pero ya le tengo el paso medido habrá hablando de avión alguna con un combate máscara contra máscara en algún futuro mira de mi parte estoy dispuesto a lo que guste el señor si orión miras esta entrevista estoy a tus órdenes mira este bien no te tengo lo que quiero es quitarte lo fanfarrón lo que quiero es quitarte esa mascarita que tienes y pues considérame estoy aquí a tus órdenes y cuando gustes lo que gustes muy bien pues de palabras del señor vengador algo que le quieras decir a la afición para terminar esta entrevista si mira este a toda la afición de la piedad pues muchísimas gracias por apoyarme por todo ese apoyo que me han dado y a la gente de la república que me han visto gracias por ese apoyo y más que nada niños no practiquen este deporte en su casa háganlo siempre bajo la supervisión de un profesional de un maestro y créanlo la lucha libre no es falsa yo todas las personas que siempre han dicho ahí es falso es circo maroma y triato estoy dispuesto a lo que gusten a subirse a un ring con que aguanten cinco minutos arriba de un ring con eso me doy por bien servido para que se den cuenta que la lucha libre no es ninguna farsa la lucha libre cuesta y es un peligro y solamente los que tenemos el valor de hacerlo y que tenemos ese entrenamiento lo podemos hacer pero no lo hagan en casa muy bien producciones puedes facilitar el campeonato h h w vengador te queremos condecorar con el campeonato h w nos lo podrías firmar para tenerla en la parte del recuerdo claro que sí de hecho orión fue el primer campeón h w ya lo entrevistamos hace una semana y dirán porque es de una semana si traes la misma ropa porque los tenemos que agarrar en él en aquí en el vestidor bueno vengador pues muchas gracias esperemos que tenerte próximamente aquí en el canal y con eso es todo nos vemos perdón tus redes sociales para que te pueden seguir en facebook tengo vengador independiente ahí me pueden encontrar en facebook estamos sus órdenes facebook este vengador independiente estamos sus órdenes y pues aquí estamos para firmarles el campeonato gracias por esta entrevista muchísimas gracias para planeta lucha hasta la semana que viene e y